Respecto al cobro de piso, quiero decirte que traemos un operativo muy cercano a los mercados y es permanente. Y no solo es por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, sino también es coordinado con los tres niveles de gobierno. Entonces, yo creo que es importante que si hay personas que están siendo víctimas de esto, tienen que denunciarlo, porque al final de cuentas nosotros no nos estamos enterando y yo creo que es un tema muy importante. No tengo conocimiento de esos hechos, estamos muy de cerca, tenemos vigilancia permanente día y noche. Y bueno, yo creo que aquí también ha habido muy buenas detenciones por parte del Estado y también por parte de nosotros en este mes precisamente en el mercado de independencia. Entonces, yo creo que es importante que esas personas procedan a la denuncia correspondiente, aparte de que la Fiscalía tiene una agencia, una Fiscalía especializada en este tema. Yo quiero abonar algo muy rápido por el tema de la cultura de la denuncia. El cobro de pisos es un término que se utiliza mediáticamente y la extorsión es una figura ya penal. Como tal, las detenciones que hemos hecho, mencionaron un grupo delictivo en el que trabajamos fuertemente el año pasado por distintas situaciones. El grupo delictivo del GABO, que era identificado como esto. Yo te puedo decir que hasta el momento únicamente continúan las carpetas por los delitos por los cuales fueron detenidos. Y las víctimas o quien se endecían víctimas de los locatarios, otras actividades, no se han acercado. Primero para denunciar, reconocer, identificarlos y que se hable a otras carpetas de investigación. Porque el llamado o la denuncia se las hacen a ustedes mediáticamente o en una red social, pero de ahí no trascienden. Entonces, pues también el tema es que en algún momento, por el modelo penal acusatorio que tenemos, pues van a obtener su libertad. Bajo una situación, ya pasó a algunos, recientemente sabemos que han obtenido su libertad a algunos de estos operadores. Y pues bueno, seguiremos trabajando en ello. Si lo hubieran denunciado, porque saben quién es, lo conocían, el hecho en particular, el modus operandi, y sobre todo como es un delito de realización oculta, pues la víctima es quien da la materia de la denuncia propiamente. Y ahí se puede hacer una estructura de investigación. Yo también fiscalía hace lo propio, hace un gran esfuerzo, pero sí necesitamos este tema de Provenza.